Hola Trader, ¿cómo estás? El día de hoy es 6 de marzo del 2020, son las 7 y 36, falta una hora para las nóminas de empleo no agrícolas, GMT-5 en mi caso, GMT-5 y estoy en el euro dólar gráfico de días, bueno ayer lo dijimos pasando el 1.1213, 1.1215 esa zona, ¿por qué? ¿por qué esa zona? porque obviamente mira hizo un máximo ahí, ¿no? ¿ves? fíjate, hizo el máximo y el día de ayer pues hace esta vela totalmente alcista que rompe todo, vamos a ponerlo aquí, esta vela que estás viendo acá, esta vela hace el movimiento, rompe el 1.1215 y se va hasta el 1.1243, de ahí en adelante pues la vela de hoy día, mira fíjate la vela de hoy día, sigue el impulso alcista, sigue la acción del precio y la acción del precio me bueno, continúa alcista, llegando al máximo de 1.1340, 1.1339 y ahora en este instante está haciendo un pequeño retroceso al 1.1311, casi 20 pis de retroceso pero recuerda, en una hora exactamente tenemos la noticia de las nóminas de empleo, entonces yo esperaría, definitivamente voy a esperar el movimiento, estoy en gráfico de horas, fíjate que el movimiento se volvió bajista, así que lo único que te queda ahorita, bueno, si es que quieres entrar, pasando el 1.1339, todo debe ser comprador, yo diría que pongas una orden de compra en 1.1350 por lo menos, para que te asegures y no te saque o el precio te toque y después caiga bruscamente, mejor cerciórate de que el precio continúe ese movimiento, por debajo de 1.13, 1.13 operaciones hacia la venta, igual también cerciórate del movimiento porque el movimiento es brusco, así que tienes que verlo, o sea, no puedes dejar unas órdenes, no puedes dejar órdenes, abres y tienes que estar mirando el movimiento y cerrar también en ese instante, ok, ese es el dólar yen, vamos a la libra dólar, y me voy a la libra dólar, libra dólar, bueno, la libra dólar también había tenido el movimiento alcista, también ya habíamos fijado algunas zonas, recuerda que este era el punto de entrada, 1.2903, lo dijimos en el video anterior, fíjate el movimiento totalmente alcista que hace y el día de hoy sigue el movimiento alcista, no sigue el movimiento alcista y ya tenemos algunos puntos para entrar, a ver, bueno, pasando, bueno, llegando al 1.3, 1.30, 50, 1.30, 60, 1.30, 70 también, pues ya son, la probabilidad es que el precio siga en ese movimiento alcista, recuerda, seguimos viernes, no minas de empleo, no agrícolas, el dólar, así que hay un fuerte movimiento hacia el alza, también para que veamos ahí para la libra dólar, así que bueno, la acción del precio es alcista, y nos vamos a, bueno, ayer también fijamos esta directriz bajista, ¿no?, de romperse, la probabilidad era también alcista y se cumplió, así que ahora vamos con el dólar yen, me han pasado un dato por ahí en el dólar yen, pero como ya lo estamos viendo, a ver, vamos a verlo, fíjate, fíjate el movimiento que hace, totalmente bajista, llegando al 105.91, 105.64 y fue al 105.03, ya las líneas ya las habíamos trazado ayer, ¿te acuerdas? Habíamos trazado esas líneas ayer y si no lo has visto es que no te has suscrito al canal y tampoco has activado la campana que te avisa todos los días que estoy colocando un análisis del mercado, lo dijimos, si pasaba el 106.78, la probabilidad era hacia la baja y qué cosa hizo el precio, mira, la acción del precio me lleva al precio todavía más abajo, pasando el 105, perdón, pasando el 106, llega al 105.91, 105.64 y esta línea de 105.38, ¿de dónde la saqué? Fíjate, mira, ya la había trazado anteriormente, ya la había trazado y está acá, lo que pasa es que no estás viendo los vídeos, tienes que ver los vídeos anteriores y por eso debes suscribirte para que te des cuenta cómo la acción del precio funciona, ok, vamos con el, y bueno, probabilidad ahorita sigue siendo bajista, yo esperaría que pase el 105 por lo menos para ver operaciones hacia la baja con el dólar y en, ahora puede haber un retroceso, este Fibonacci ya no me sirve, este Fibonacci ya no me sirve, pero podemos trazar un nuevo Fibonacci, la verdad, sí, el movimiento bajista, sí, tiene mucha fuerza, la acción del precio es bajista, así que dibujar un Fibonacci ahí todavía, yo esperaría una vela de corrección, una vela de cambio para entrar y hacer la estrategia de Fibonacci, muy bien, por lo pronto todo sigue bajista, esperemos la noticia de las nóminas de empleo para ver cuál serían los próximos movimientos para la siguiente semana y mañana obviamente voy a hacer resumen de toda la semana y también una posible, la probabilidad para diferentes productos, bueno, los que ya estamos viendo ahora. Bueno, vamos con el dólar canadiense y el dólar canadiense, fíjate el movimiento que de indecisión totalmente lateral que está haciendo ahí, entre el, entre lo que ya había trazado de Fibonacci, entre el 0 y el 23% de Fibonacci, se continúa ahí, continúa en ese punto, no hay mucho movimiento, esperemos ahora las nóminas, pero la probabilidad de acción del precio sería que pase el 1.3437 para que llegue por lo menos y llegue al target de 1.3464. Bueno, pips ahí también, la acción del precio, pero definitivamente tiene que pasar, como te vuelvo a repetir, el 1.3436, ok, ese es para el dólar canadiense. Y nos vamos con el dólar franco suizo, el dólar franco suizo, fíjate el movimiento totalmente bajista, directriz bajista, también lo habíamos dicho ayer, mira, 0.9447, 0.9513, de dónde saco esos números, de dónde saco esos números, obviamente de los puntos anteriores del precio, lo habíamos visto, recuerda, lo habíamos visto ayer, ok, así que sigue la acción del precio bajista, no podría trazar ahorita un Fibo, la estrategia de Fibonacci que estamos usando no funcionaría ahorita, porque sigue la directriz hacia la baja, sigue la directriz bajista, si lo quieres hacer ahí, hay una gran probabilidad de que salgas en pérdidas, si vas a entrar en contra del mercado, ahorita lo que tú tienes que hacer es seguir la acción del precio, la acción del precio es hacia la venta, ese es dólar franco suizo, recuerda ser un gráfico de días. Y bueno, para no ser muy largo este video, voy a ir de frente al Bitcoin, recuerda que estamos también viendo el neozelandés y el australiano, lo vamos a ver en un video más tarde, ahora no lo vamos a ver, prefiero que termine la sesión para hacer el resumen y ver cuáles son los posibles movimientos, ok, bueno, el Bitcoin ayer también hizo la ruptura del 38.2, mira, ayer hizo la ruptura del 38.2, que está acá, obviamente tenía que pasar esos precios para yo poder entrar en operativas así en largos o en compras, pero, sí, continúa la fuerza asista, definitivamente pasando los 9.000, la probabilidad era hacia la compra, bueno, y ahora está en 9.115 y estamos esperando a que la acción del precio lleve el precio del Bitcoin a los 9.500, por lo menos en un 23% de FIBO, que ya también lo habíamos trazado anteriormente, entonces, probabilidad todavía alcista para el Bitcoin al 9.572, atentos, porque podría retornar otra vez a los 9.000, bueno, con el Bitcoin nunca se sabe, siempre es un producto muy volátil, así que hace velas un poco extrañas, pero la acción del precio por lo pronto me dice que el precio, o la probabilidad es que el precio continúe el movimiento alcista, así que atentos también ahí, obviamente que si vas a entrar en la operación, monitoreas, haces la operación en días, monitoreas en cuatro horas, en una hora, y con eso comienzas a hacer o salirte de la operación, llevándote buenos pips, o en el peor de los casos, cerrar, como ya lo habíamos visto en el riesgo, 1% por lo mínimo de pérdida, pero si ya comienzas a ver que el precio va cambiando bruscamente, yo te diría que salgas, y entres en una operación, en otra operación, muy bien, entonces nos vemos el día de mañana, voy a hacer el resumen de la semana, y no olvides suscribirte al canal, y activar la campana, porque todos los días estoy poniendo videos, haciendo la estrategia de mercado, nos vemos el día de mañana.